La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador inauguró la feria Impulsa, actividad que pretende activar el ambiente de compras para esta época de fin de año. Señora, estamos amigos hoy en directo transmitiendo desde el lugar de los hechos. Pongan la mejor sonrisa que tengan. Soles atienden, señora. Será una actividad de corta duración, contando desde hoy y durante cuatro días hasta el domingo. Empresas privadas y personas naturales se van a disponer en los escaparates para hacer ofertas de productos a precios de feria. Aquí va a haber un espacio también para la familia salvadoreña porque creímos importante que al final del año, antes de que empiece la temporada nadereña, tuviéramos como un oasis en donde la familia pudiera recrearse. La entrada ha sido definida como simbólica, costará un dólar y se hace en ausencia de la tradicional feria internacional, ya que este año no habrá. Viene a llenar un espacio que estaba vacío y es un espacio en el que los empresarios están buscando oportunidades de hacer negocio. Está el concierto de Joaquín Sabina al final, el día viernes tenemos Vianzicos, el día sábado tenemos la gran inauguración de las noches de compras y el día domingo cerramos también con conciertos. Las ferias tendrán novedades, incluso empresas ponen a disposición varias plazas laborales. Hay venta de motocicletas, alimentos. Me veo comiendo, bueno, ni modo, hay que darle, va. Zapatos y delicados accesorios femeninos. Héctor Peñate para Tele2.